Sí, 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 sí. Ardupollo, tío. Estoy enamorado del ardupollo, tío. Chiqui. Ahí, ahí. Ardupollo 2.0. Ahora con plumas, tío. Sí, señor. Me está costando mucho más de la cabeza. ¿Qué lo ha hecho más? Muy bien, muy bien. Falta que sea sencilla. Y luego cosas más serias, como el arduqueque. ¡Hola, arduqueque! ¿Quieres que me haga la rojilla? Venga, por favor. Pues nada, este es el arduqueque. Mola cuando carga, ¿ves? Y luego cosas más serias, como el que tenemos aquí, realmente. El Lottie Lemon, versión pre-alpha. Lottie Lemon, versión beta. Vamos a ver. Aquí están los campeones del mundo, al lado. Sí, sí, sí. Y nada, los creadores. Orgullosos, por haber, portarse orgullosos de vuestras creaciones. Y aquí. ¿Y este? Este es el robot, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es el robot de los pequeños. Podéis ver que eran cuatro o cinco niños. Cuatro. ¿Cuántos fue jugando? De los pequeños, madre de Dios. Y es su propuesta de robot para jugar al soccer. Muy bien, muy bien. Joder. Ah, sí, sí, ven. ¿Qué edad tenéis? Para la vergüenza de todos nosotros. Entre nueve y doce años. Sí, sí. Para que veáis. Veáis que nosotros nos matamos ahí con un solo serbo. Y no nos salimos. Aquí, con nueve y diez años, hacen esta obra de ingeniería. Que, Dios mío, qué maravilla, tío. Nada. Pues nada. Nosotros ya, bueno, iremos a la entrega de premios y... Para casita. Lástima, lástima.